Vamos a hablar de una periodista y escritora vasca que trabajó durante la Guerra Civil. Ella tiene en su haber un par de hitos periodísticos. Os presentamos a Cecilia García de Guilarte. Empecemos por el principio. Cecilia García de Guilarte. Podemos considerarla como la primera mujer corresponsal de guerra que hubo durante la Guerra Civil aquí en todo el norte republicano. Y en Vizcaya estuvo escribiendo en el periódico CNT del Norte, el periódico Anarquista. Hay un hecho que será determinante para el trabajo periodístico de Cecilia. Una acción bélica que tendrá lugar a principios del 37 en Bilbao. El día 4 de enero de 1937 la Legión Cóndor bombardea a Bilbao. Ese día, el 4, los aviones republicanos logran derribar un bombardero, Hunkers, y la tripulación casi toda muere, menos dos tripulantes que logran tirarse en paracaídas. Carl Gustaf Smith cae en paracaídas en Enecuri. Entonces ese prisionero estuvo preso unos meses en Portugalete hasta que fue canjeado. Pero antes de que Carl Gustaf Smith sea canjeado, Cecilia García de Guilarte logra entrevistarlo. ¿Cómo consigue este encuentro? El motivo de la entrevista es que el comandante Amor Ruiz Girón del Batallón Disciplinario de Euskadi era el novio de Cecilia García de Guilarte. Y gracias a ello Cecilia logra entrevistar al tripulante alemán. Sí que le hace algunas preguntas muy concretas de quién es, de dónde viene, cuántos eran, por qué. Era un chico joven, de 21 años, 22, con mucho miedo y bueno, para él todo nuevo. Dices que él es de Alemania y que había venido a España, que había estado en otra ciudad española con la Legión Cóndor y luego le habían traído aquí. Era alemán. Ya nazi, igual estaba obligado o no, pero sí, vamos a suponer que era nazi. La fuerza que tiene esa entrevista es que es la única entrevista que hay a un piloto, a un tripulante de un avión, es que no hubo más. Luego Cecilia consiguió unos meses más tarde, en mayo, entrevistar también a un prisionero italiano. Por eso son novedosas las entrevistas de Cecilia. Cecilia Aguilarte se casa con el comandante Amor Ruiz Girón. Después de luchar en el Frente de Cataluña, se exilian a México, donde Cecilia prosigue su exitosa carrera de periodista y escritora.